Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior hicimos este último nivel, el aserradero majadero, y yo fuera de cámara he accedido al nivel secreto, que es este que tenemos por aquí, a dos quesos bajo tierra. Así que es lo que vamos a empezar haciendo en el día de hoy, pero me he fijado también que a la izquierda, si veis, hay otra pantalla, entonces después de terminar esta, ¿desbloquearemos otra secreta? No lo sé, pero tengo ganas de verlo, así que vamos a este nivel, a dos quesos bajo tierra. Allí es la verdad que las pantallas nos salieron bastante bien, así que vamos a ver qué tal nos salen hoy, ¿no? Espero que igual de bien. Ya veremos. Con Donkey Kong no nos podemos descuidar nunca, porque si no, vamos a perder un montón de vidas. Vale, por ahí a la izquierda parece que puedo entrar, o al menos da esa sensación, pero no, vale, no me dejan. Yo lo voy a comprobar en todos los niveles, porque ya me habéis dicho muchos que normalmente se esconden muchas cosas al inicio de los niveles. Pillamos la vidita para nosotros y venga, avanzamos. Madre mía, ¿dónde estamos bajando, no? Monedita y por aquí que encontramos un barril. Pues tomo para ti. ¡Wow! Vale, elimino a todos los enemigos. Y ahora tengo que subir por estas lianas, porque ahí parece que hay algo oculto. Vale, la ficha especial. Perfecto. Primera ficha especial. Y ahora pues... Con cuidado vamos avanzando. A ver si pillo la moneda. Genial. Y ahora aquí un salto largo. ¡Oh! No me digas, vale, si puedo llegar igualmente. Diego, no me quiero dejarla acá. ¡Fuera, enemigo! ¡No me molestes! Ahí está. Pillamos la K de Kong y cuidadito que estoy a un golpe de morir. Un barril. ¿Dónde me lleva esto? Vale, la fase de los plátanos. A concentrarse, ¿eh? Allá vamos. Vale. Toda esa partida está pillada. ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! Directo al vacío, tío. ¡Oh! 54. ¡Qué pena que no teníamos compañero aquí! Si llegamos a tener a Diddy Kong, a Dixie, podríamos habernos mantenido en el aire y no haber muerto. ¡Ah! Quiero a mi compañero, tío. Vale, pillamos los plátanos. Y una vida que me hace falta para no morir. ¿Cómo? La vida se va escondiendo, ¿lo habéis visto? Se va metiendo en el queso. Necesito un enemigo para romper esto. Atrás teníamos un pingüino con... Ahí está, con casco. Que es el enemigo que puedo coger. Así que me lo llevo. Y lo lanzamos. Y es otra pieza especial. Vale, la segunda. Muy bien. No va mal, ¿eh? No va nada mal. Ojo. Aquí tenemos que apuntar bien, ¿eh? ¿Qué pasa si apunto aquí? Vale, no hay nada oculto. Digo, igual esconden algo. No me extrañaría, ¿eh? Vale, aquí puedo hacerme con los platanitos. ¿Darán algo por conseguir todo? A ver si puedo apuntar. Va muy rápido, ¿eh? Uh. ¿En serio, tío? Donkey, si ahí estiras el brazo y lo coges. Perfecto. Mira, ficha especial. Vale, 3 de 7. Ha valido la pena cogerlos todos. Y pillamos checkpoint. Ojo, esta es liana. Lo sabía, tío. Estaban de un color raro y es que esas lianas se caen al vacío. Ya puedo pillar, compañero. Voy a pillar a Dixie. Venga. Que Dixie... Madre mía, qué puntería, ¿eh? Le hemos dado a ese enemigo y lo he reventado con el barril. Dixie me da un impulso en el aire, así que es muy útil. Ojo, ¿eh? Vale, hay que tener mucho cuidado con esas lianas. Esta parece que está de un color más verde, así que no creo que se caiga. Cuidadito con ese pájaro de fuego. Pillamos la O. Y avanzamos. Perfecto. Y pillamos una moneda. Al barrilete. Vale, no parece que escondan nada por aquí. Me dan dos rutas. Abajo. Vale, hemos pillado la vida. Y ahora, ¿por cuál deberíamos de ir, eh? Voy a ir por arriba. Madre mía. Vale, checkpoint. Yo verás tú cómo me muero, ¿eh? Ya tenemos compañero, así que no hace falta que pillemos el barril. Y simplemente avanzamos. A ver si por aquí arriba me esconden algo. Efectivamente, una ficha especial. Cuatro de siete. Qué pena que no hayamos pillado la ficha especial de la fase de los plátanos. Si no, tendríamos prácticamente todas, ¿eh? Nos faltarían dos solo. Aquí voy a pillar todos los plátanos que antes me han dado una ficha especial. No creo que me den otra, ¿no? Yo por si acaso lo pillo. Que no tardamos tanto. A ver. Ahí está. Me faltan esos dos. Perfecto. Ah, pues sí, otra. ¿En serio? Por hacer lo mismo. Pues ya tengo cinco de siete fichas especiales. ¡Ojo! Que se cae la pantalla. ¡Rápido, rápido, rápido! Aquí no me puedo frenar, ¿eh? Vale. Vale, estoy a salvo, ¿verdad? ¡No! Me he soltado sin querer, tío. Me he soltado sin querer y estaba ya en la liana a salvo, en la verde. ¡Ah! Qué pena. Vale. Aquí me dan a Dixie. Así que me la voy a llevar. Ven aquí, Dixie. Ya sabemos que es contrarreloj. Ah, ya me he impactado. La ficha creo que se guardaba. Sí, se guarda. Monedita. Y avanzamos directamente. Vale. Sin frenarnos, lo más mínimo. Perfecto. Y perfecto. Vale. Ahora sí. ¿Aquí no me esconden nada? No. Pues el barril. Bien, esa N. Muy buena. Sí, señor. Y ahora... ¡Perfecto! Tenemos toda la letra con... Toda la palabra, más bien. Todo esto para mí. Cuidado con los pájaros de fuego. Vale. Ahí está. Más moneditas que tenemos ya un montón. Otras tres. Y vida para nosotros. Muy bien, eh, familia. Muy, muy bien. Toda la palabra con completa. ¿Y cuántas fichas especiales? Creo que solo me he dejado dos, ¿verdad? Efectivamente, una ficha especial era la de la fase de los plátanos. Y la otra, pues, a saber dónde estaba. Pero está muy, muy bien. La verdad, hemos jugado bastante bien. Ahora vamos a ver si desbloqueamos la otra pantalla. Sí, directamente nos las desbloquean, la otra secreta. Pues venga, vuelo ratasante. Así se llama. ¿Todo listo? Sí. Allá vamos. ¿Tendremos que volar? No sé. Vuelo ratasante... Tiene pinta de que igual tenemos que volar o es un nivel sobre las nubes. No lo sé. Ahora veremos. Por lo menos tenemos a Dixie, que eso nos viene bastante bien. Y venga, vamos allá. Hay pinchitos, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Crank y Kong aquí. Bueno, aunque no parece haber más pinchos. Voy avanzando poco a poco. Barrilete. Lo tengo que romper y ya está. Ojo. ¿Qué dices? ¿Está roto o qué? ¿Lo tengo que mantener pulsado? Vale. Ahí está. ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡En serio! ¡Cómo mola, tío! Bueno, ya me he dado. Claro, hasta que aprenda un poquito el control de este cohete. Es maravilloso el cohete. Una K. Vale, perfecto. Hemos pillado la K de Kong. Pero no tengo vida. ¡Dios mío, eh! Tengo que acostumbrarme a la bajada del cohete. Dios, es impresionante. No me esperaba para nada que fuese ir sobre un cohete, tío. Ya sabéis que yo no jugué al 1. Entonces... Bueno, al 1. Al de Wii U. Entonces no me sé lo que pasa en el juego. Vale. Creo que tengo que mantenerlo pulsado, ¿no? Como para arrancarlo. Ahí está. Perfecto. Vale. Y ahora ya sí que más o menos... Vamos manejándolo a nuestro gusto. La K creo que ya no la tendré que pillar otra vez, ¿no? No lo sé. Sí, sí la tengo que pillar. Vale. Ahí la tenemos. ¡Madre mía, los quesos! ¡Ahí había una ficha especial! Vale. Para abajo. Cuidadito, la O es mía. Checkpoint. ¡Madre mía, esto está muy oscuro! Dios, me encanta el cohete, tío. ¡Fecha especial! No hemos llegado. Cuidado. Bien, bien, bien. Vi la letra. Tío, la ficha... ¡No me lo puedo creer! En serio, estaba el checkpoint ahí. ¡Oh! Pillamos la N. ¡Buena N! Y ahora a ver si puedo pillar la ficha especial. Vale, la tengo, la tengo. Aunque ya la tenía. Claro, la he pillado aún muriéndome y me ha contado. De acuerdo. Cuidado con este queso gigante. ¡Ay, esa vida! Bueno, ya me ha impactado el queso. ¡No, tío! Ahí tenía un corazón para curarme. Allá vamos. Ahí está el queso gigante. Mucho cuidado, ¿eh? Ahora sí que pillamos la vida. Y a esquivar estos quesitos. Un poquito de concentración. Muy buena, Chequio. ¡Oh! Ese me ha dado de lleno. Pero tengo aquí un corazón. Muy bien. Bueno, ¿y ahora? Ojo al queso, ¿eh? ¡Madre mía! Rozándolo. Vale, vamos por aquí arriba. Que me pilla. ¡Buena letra! ¡Madre mía! ¡Cómo ha estado esto de justo! ¡Dios, globetes! ¿Pero no me falta una letra? ¿Qué dices? ¡Que si me rompe! He pillado toda la palabra. ¿Cómo lo puedo ver? Ah, vale. Sí, tengo toda la palabra. Menos mal. Digo yo. ¿Me falta una letra? No. Ojo que puedo avanzar. Miro. Una ficha especial al final, ¿eh? Hay que ser mala gente. Uf, casi me caigo. Y ahí lo tenemos. ¡Platanitos! Bien, 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 bien. Conseguimos toda la palabra con... Y dos de cinco fichas especiales. Es lo que tienen estos niveles. Que hay que rejularlos una y otra vez. Porque al principio, pues... Es imposible saber dónde están las fichas especiales. Siempre se te van a escapar algunas. Pero mira ahora lo que tenemos. ¡Oh! Podemos subir directamente a la pantalla de la cima. Pero bueno. Antes vamos a hacer la que tenemos por aquí. Esta que está aquí. Ascenso aerostático. Tiene una pinta de que va a ser complicada, ¿eh? Como estáis viendo ya el juego, se va complicando en base vayamos avanzando. Y esta tiene pinta de que va a ser una de las pantallas difíciles. No sé por qué. Va a haber un montón de globos. De hecho, fijaros, los globos del fondo tienen lianas. Voy a tener que ir colgándome por el cielo. Va a ser increíble. No puedo entrar a esa casa, tío. Bueno, pues vamos avanzando con cuidado. Voy a probar si con este pingüinito puedo romper la puerta de la casa. No. Había que probarlo, ¿no? Y ahora pues venga. Vamos a avanzar que esto no es muy... Madre mía, se mueve demasiado el puente, ¿eh? Vamos a pillarnos. Mira, me dan a Dixie elegir. No puedo elegir otro compañero. Directamente el juego me dice, mira, chequio, lo mejor que puedes llevar en este nivel es a Dixie. Así que no te rayes, píllala a ella y ya está. Pues hacemos caso al juego. Una monedita más. Y ahí tenemos la K. Bueno, pingüinitos. Vale, esperamos a que vuelva. Ahora. Vale. Enemigo fuera. La jarra solo me ha dado un plátano. Perfecto. Ahí podemos tirar. Dos y tres. Ya sabemos que las morsas caen de tres, igual que los pájaros grandes. ¿Qué? ¿He perdido todos esos plátanos? Ah, no, vale, vuelve. Bueno, he cogido algunos. Checkpoint. Y ahora con cuidadito. ¿Qué? ¿Así no aparecen atrás? Van apareciendo los plátanos donde quiere. ¡Uh! ¡Oh! Ficha especial. Genial. La primera ficha. A ver. No quiero perder al aliado porque seguramente lo tenga que lanzar en algún sitio. No lo sé. No parece. ¿Cómo ha gritado cuando lo he lanzado? Voy a pillar las tres monedas. A ver, este tontado. Por aquí. ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Pensaba que llegaba a la plataforma! ¡Oh! Menos mal que he pillado el checkpoint aquí. Pero no tengo a Dixie. Bueno. Este nivel sin Dixie sí que va a ser más complicado. La ficha especial como ya la tengo, no hace falta que la vuelva a coger. Podemos pasar. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Vale. Corazón Cete que no me hace mucha falta. Allá vamos. Ahí tenemos un pajarraco con... ¡No, tío! ¡Me he soltado! ¡En serio! Tío, ¿por qué me he suelto? ¡Oh! Venga, Chequio, concentración. ¿Por qué he soltado el botón ahí de agarrarme, tío? Vale, perfecto. A ver... ¡Ahí lo tenemos! Monedita. Vale. Ya estamos aquí de nuevo. Ahora sí. Y lo dicho, a estos pajarracos no los puedo matar. Así que puedo mantenerme aquí... Todo lo que quiera. ¡Oh, mira la ficha especial! Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora? Esto se va a moverme, Dami. ¡Vale! ¡Madre mía! ¿Dónde me lanza? Vale, a pillar todo lo que pueda. La letra, la letra, la letra. Esa es mía. ¡Esa es mía! Al barril. Y continuamos. ¡Checkpoint! Dios, esto ya se empieza a complicar, ¿eh? Vale. Son como colchonetas, tío. ¡Cómo mola! De aquí puedo tirar. Solo me da platanitos. ¡Mira, Dixie! Perfecto. Pillamos esta vida. Y esa ficha especial, ahora la cogemos. Vale. Moneda. Y a ver por dónde la... Vale, creo que por esta plataforma, ¿verdad? Vale, muy bien. Me darán algo, seguramente, por coger todos estos plátanos. Vale. Otra moneda. Vale. Me falta solo la... ¡Oh! ¡Que eso me golpea! No lo sabía. Vale, checkpoint. Pues mucho cuidadito, ¿eh? ¡Perfecto! Todos los plátanos. Vienen pingüinos voladores. Míralos. Ahí tengo la G. ¡Perfecto, Chequio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí tengo el final de la pantalla, pero seguramente esto tiene pinta de que a la derecha hay algo, ¿eh? Tiene una pinta brutal de que por aquí tenemos algo. ¿Qué tenemos aquí? Efectivamente, una fase secreta. Vale, la fase de los plátanos. Que es para conseguir otra ficha especial. Madre mía, esto. Vale, darle todo el rato. Intentando conseguir los plátanos. ¡Qué locura, eh! ¡Madre mía! ¿Cómo se mueven de rápido? ¡Sí! No sé cuántos segundos me faltaban, pero sé que el contador estaba en rojo. Ha sido al límite. Pero ahí está. Ficha especial con Shakira. Muy bien, Chequio. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo sabía yo que algo se escondía aquí, eh? Lo he visto, pero vamos, de lejos. Vale, ahora cuidadito. Que tenemos que llegar hasta el barril de pasarnos la pantalla. Si no, sería un fail muy grande. ¡Allá vamos! Vale, por nueve monedas. Muy bien, muy bien, muy bien. Toda la palabra con... ¿Cuántas fichas especiales hemos conseguido? ¡Oh! Solo me he dejado una. ¡Qué pena, eh! Cuatro de cinco. No está nada mal. No está nada mal. Y no se nos ha escapado ni una sola letrida. Así que bueno, familia. Después de haber completado este nivel tan chulo sobre el cielo. Rebotando entre estas colchonetas flotantes y los globos. Dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Tanto como a mí. Porque a mí la verdad que este juego me está encantando. Me lo paso muy bien. Y espero que vosotros también. Así que nada, dejad un buen me gusta para apoyar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío. Suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!